Hola, el día de hoy les traigo otra reseña más de Madan Glam, ya saben que es una marca vegana, es libre de crueldad y también está libre de 21 químicos tóxicos que pues son encontrados normalmente en los Hell Polish y bueno, como pueden ver esos tonos son tonos brillantes, encendidos, que la verdad yo los elegí para esta época de Halloween pero pues ustedes lo pueden utilizar para cualquier época del año estos tonos están súper bonitos, empezando por este que se llama Pink Above You y pues está hermosísimo el color, es como un rosa chicle, ha encendido Barbie, encendido muy hermoso y lo que más me gustó es que está súper pigmentado, es un tono opaco, quiere decir que no se transparenta ustedes van a ver más adelante los swatches con dos capas, pero la verdad no lo necesita este se llama You Are Sublime y es un color verde neón intenso y les vuelvo a repetir lo que me gusta de esta marca es que sus tonos neones no son tan traslúcidos como otras marcas y este otro morado intenso oscuro está perfecto, se llama Wish's Night y pues está hermosísimo, ya estaba buscando un tono así para esta época de Halloween y pues este color está perfecto, espero que les guste este video y me dejen en el área de comentarios que opinión tienen ustedes sobre los geles de Madan Glam este otro anaranjado neón, precioso, está hermosísimo, ustedes pueden ver ahí la pigmentación y pues como les vuelvo a repetir, ustedes pueden utilizarlo en cualquier época que deseen utilizarlo ya que son tonos pues que siempre se necesitan en los diseños este rojo intenso creo que es el más pigmentado de todos hasta en el momento de aplicar el swatch, luego luego se siente la intensidad de pigmento que tiene así que están perfectos también por si les gusta hacer lo que son dibujos a mano alzada o nail art así que se los súper recomiendo, por si gustan adquirirlos ya saben pasen en la cajita de información ahí va a estar el link directo a la tienda de Madan Glam recuerden son hipoalergénicos así que si ustedes tienen problemas con utilizar los geles normales estos geles están perfectos ya que su fórmula pues es se podría decir que es libre de químicos que pues hacen daño normalmente si tenemos alergia al gel están muy bonitos, se los súper recomiendo también para su salón o para su mesa de trabajo ya que pues la calidad está perfecta, es excelente y pues ya ven el color es tal y como se muestra en lo que viene siendo el swatch que trae cada una de las botellitas y muchas gracias por ver el video, nos estaremos viendo en un próximo videito recuerden que voy a estar trayendo diseños con estos geles por si gustan ver lo que es la pigmentación y nos vemos en un próximo videito, hasta la próxima, besos para todos, bye